Los tumores en el sistema nervioso central se forman debido a la multiplicación anormal de células. Pueden ser benignos, es decir, que no son cancerosos, o malignos que sí son cáncer. ¿Cuáles son los tipos de tumores más comunes y cómo se tratan? El especialista en oncología y radioterapia, Alejandro Blanco, está aquí con nosotros para aclarar todas sus dudas al respecto. Usted recuerde que ya las chiquillas le dijeron cómo puede enviarnos sus preguntas. Doctor, bienvenido. Gracias. Gracias, Randall. Nuevamente por la invitación y estar acá. Un placer. ¿Cómo definimos un tumor? En palabras sencillas, para empezar por ahí. Bueno, esta es una pregunta típica. En general, los pacientes o cualquier persona debe entender que un tumor es una masa, un bulto, una pelota. Estas masas, bultos o pelotas pueden ser, como bien explicabas al inicio, cancerosas y no cancerosas. Entonces, cualquier efecto de masa que produzca una lesión en el cerebro, nosotros le vamos a llamar un tumor. Ok. ¿Y estos tumores pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo? Bueno, los tumores pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. En realidad, desde uñas, dedos, cartílagos, nervios y los más comunes, que todos conocemos, que son mama, colon, estómago. También se pueden desarrollar ahí. Ok. Vamos a hablar en la entrevista sobre los que aparecen en el sistema nervioso central. Y yo quería pedirle que nos explicara también, en palabras sencillas, qué es el sistema nervioso central. Muy bien. Y ese es un buen punto de partida. El sistema nervioso central, los médicos le llamamos a el cerebro y la médula espinal, que es el conjunto de nervios, por decirlo así, que salen del cerebro, que son útiles para gobernar el resto de nuestro cuerpo. Eso es lo que nosotros le llamamos sistema nervioso central. Entonces, cerebro y médula espinal. ¿Y los tumores que aparecen en esta parte del cuerpo son generalmente peligrosos? Bueno, los tumores que aparecen en el sistema nervioso siempre serán peligrosos. Lo que las personas tienen que entender es que no necesariamente todos son cancerosos. Cuando analizamos la estadística de la presentación, viene cambiando en los últimos años y cada vez más, más frecuentemente se van presentando los tumores no cancerosos. Y hasta hace no mucho tiempo le llamábamos tumores benignos a este tipo de tumores no cancerosos. En realidad, el término correcto sería no malignos. Y por supuesto que son importantes porque producen molestias en las personas. Y estas molestias pueden variar desde cosas leves hasta molestias muy severas. ¿Y por qué se forman? Esa es otra pregunta buenísima. Cada vez que tengo un paciente, en mi consulta, una de las primeras cosas que me gusta aclararles es por qué no se forman. Los tumores en el sistema nervioso central no se forman por golpes, por estrés, por emociones. Realmente conocemos y entendemos poco por qué se forman. Hay algunos poquísimos factores de riesgo. Por ejemplo, personas que han recibido tratamientos de radiaciones en la infancia. Personas que son portadores de ciertas y muy específicas alteraciones genéticas que puedan desarrollar estos tumores. Pero la gran mayoría de pacientes que tienen un tumor en el sistema nervioso central no entendemos por qué. No sabemos por qué se forman. Entonces siempre yo le digo a mis pacientes más bien por qué no se forman para ir quitando un montón de mitos y sentimientos de culpa que puedan acompañar a estas personas. En la mayoría de los casos la gente llega pensando que fue por un golpe fuerte que se dieron. Muy a menudo las personas piensan que fue por un golpe, porque vivió estrés, porque sufrieron una pérdida enorme de un familiar y que les ha traído mucha tristeza. Y en la de menos, entendiendo la integralidad del ser humano, estos factores podrían colaborar. Pero es algo que todavía no terminamos de entender. Y hoy por hoy tenemos que decir que no tienen una asociación directa. La mayoría de las personas sufren esto por efectos aleatorios. Esto es la casualidad. Doctor, ¿y son frecuentes? Bueno, los tumores son relativamente frecuentes. Si lo comparamos contra enfermedades de mama, pues son infrecuentes. Y su importancia va cambiando dependiendo de la edad. Por ejemplo, en niños se presentan en seis casos por 100 mil habitantes. En adultos jóvenes, entre los 15 y los 40 años, en 12 por 100 mil habitantes. Pero cambia radicalmente a partir de los 40 años. Se presenta en 45 personas por 100 mil habitantes. Y no solo eso, lo importante además es las morbilidades, o sea, las molestias que un tumor en el sistema nervioso puede producir. Y las secuelas en estos pacientes. Porque como son gente joven, son secuelas que van a arrastrar por muchísimos años e impactar en su calidad de vida. Que es una de las cosas más importantes que los médicos hoy por hoy nos preocupamos por mejorarle a las personas. Bueno, precisamente quería que nos explicara cuáles son los síntomas iniciales que podrían alertar de la presencia de un tumor en el sistema nervioso central. Buenísima pregunta. Mira, lo primero y el más común de todos los síntomas es el dolor de cabeza. ¿Pero a quién de todos nosotros no le ha dolido la cabeza? A todos. Entonces el dolor de cabeza no es uno por el que nos debamos guiar tanto. Siempre a la vez o junto con el dolor de cabeza debe haber otras cosas. El más frecuente es algo que nosotros los médicos le llamamos una focalización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una pérdida en alguna de las funciones. Alguna evidencia física tiene que presentar a la persona. Ya sea que tenga una alteración para pensar, una alteración para la memoria, dificultad para mover una mano, un pie, pronunciar el lenguaje o comprender el lenguaje o una dificultad para escuchar o una alteración en la sensibilidad de la cara. Es tan variado que es tan importante que eduquemos a nuestra población para que nos ayuden a los médicos a detectar estas lesiones de una manera temprana. Entonces es muy importante que tengamos una buena comunicación, nos conozcamos bien nosotros y estemos alerta de cosas que son inusuales. Claro. Usted menciona el dolor de cabeza y dice, bueno, muy apropiadamente, por cierto, que todos hemos sentido dolor de cabeza. Pero, digamos, este dolor de cabeza que podría alertarnos de un tumor en esta parte del cuerpo es especial. Tiene algunas características que podrían diferenciarlo del dolor de cabeza convencional. Claro, claro que sí. Bueno, lo primero es que nunca va solo, tiene que ir junto con otra cosa. Típicamente es un dolor de cabeza más intenso de lo usual, dura más, casi siempre es en las mañanas y va acompañado de alguna otra cosa. Por ejemplo, va acompañado de náuseas, vómitos, dura más y es más intenso. Entonces una persona puede ser migrañosa, pero tener en general las personas que padecen migraña ya se conocen. Entonces tienen un dolor de cabeza diferente, más intenso, no se alivia con lo mismo, se asocian otras molestias como náuseas, vómitos, el problema en mover una pierna, el problema para escuchar. Entonces, si prestamos atención, siempre hay algo que nos está diciendo. Es muy importante que esto lo comprendan las personas, pues además las personas que brindan la atención en los servicios de salud. Muy comúnmente llega un paciente con dolor de cabeza y lo que se hace es ponerle un analgésico, nada más. Eso le iba a preguntar, si este dolor de cabeza se alivia fácilmente con un analgésico de los que tenemos regularmente en la casa para cuando nos duele la cabeza. Claro, bueno, todos tenemos medicamentos en casa, a veces hasta en el carro, para evitar que ese dolor de cabeza se haga más intenso. Mi recomendación sería, si usted se conoce, esto es un dolor de cabeza usual, usted se toma una medicación de la común y se le quitó el dolor de cabeza y dura varios días, sin esta molestia quédese tranquilo. Pero estas molestias que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, no significa que tenga un tumor en el cerebro, pero significa que hay que poner atención. El cuerpo nos está diciendo que hay algo. Claro. Hasta no tener documentada una enfermedad, por ejemplo, la migraña, que su síntoma inicial es el dolor de cabeza, pues tenemos que poner atención y eso es una de las cosas, uno de los mensajes más importantes. Entonces, pongámonos atención a nuestro cuerpo y a las molestias que él presenta. Hay cosas que no podemos ignorar, como un déficit focal en nuestro cuerpo. Eso es, hay que ponerle atención. Doctor, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? ¿Qué tipo de estudios le realizan a la persona? Bueno, todo siempre empieza en la medicina por una sospecha. O sea, alguien pensó que esa molestia se debe a algo más importante. Entonces, la historia clínica es esencial, conversar con las personas, cómo ha venido esta molestia. Después de eso, la exploración física. Hay que chismear por todo el cuerpo de la persona, a ver si hay algo nuevo, diferente, alguna alteración que esa persona presente. Y por último, tenemos la utilización de imágenes. Que las imágenes no se las podemos hacer a todas las personas. Hay que escoger las personas apropiadas para hacerle estudios de imágenes que nos ayuden a documentar la existencia de una lesión. ¿Y cuando dice imágenes, se refiere a...? Las imágenes médicas son, el principal de todos ellos para enfermedades en el sistema nervioso central es la tomografía. Ok. La mayoría de los hospitales en nuestro país cuentan con una posibilidad de realizar un estudio tomográfico. Por supuesto, en alguien que tenga indicación. Y el rey o la reina de estos estudios va a ser la resonancia magnética. Es un estudio muchísimo más específico y sensible para encontrar lesiones inclusive pequeñitas, abajo del centímetro. Ok. Usted dijo al principio de nuestra conversación que algunos de estos tumores son benignos y algunos no. Bueno, dividámoslo en dos grupos, si le parece. Y hablemos primero de los que no son malignos, de los que son benignos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, entonces nada más para repasar, los tumores no malignos, que les llamamos también de alguna manera benignos. A mí no me gusta decirles benignos. Porque realmente tener un tumor y algunos pacientes pues presentan secuelas, por ejemplo, se pueden quedar sordos, pueden tener una parálisis facial que les impide mover la mitad de la cara, pues decirle a eso benigno no viene bien. El abordaje de las lesiones no malignas es muy complejo y es cuando tenemos que hablar de equipos de trabajo. Un equipo de trabajo es un grupo de personas, no todos somos médicos, que nos dedicamos para que ese grupo de personas tengan una mejor atención. Entonces es importantísimo el trabajo en equipo. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, lo primero y esencial, la sospecha clínica, como lo dijimos, tener imágenes que lo comprueben y después de eso tomar decisiones. Tomar decisiones de qué vamos a hacer. No todos los pacientes requieren un tratamiento. Hay lesiones no malignas que una opción muy válida es observarla. Dejarlo ahí. Dejarlo para observar y ver cómo evoluciona. Hay algunas de estas lesiones no malignas que van a evolucionar a través de muchísimos años. Entonces hacerle algo hay que escoger muy bien el momento y la intervención que haremos, precisamente para no provocar más daño que la misma lesión. Y esa observación que se realiza, ¿se realiza con qué periodicidad? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, eso depende mucho de lo que estemos sospechando. Y solo para poner un ejemplo, hay un tipo de enfermedad que es bastante frecuente que son los meningiomas. Es un tumor no maligno que se origina en una capita que recubre el cerebro que se llama meninges. Entonces, algunas personas pueden desarrollar una lesión de estas en un sitio no peligroso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, acá. Entonces, se lo documentamos, la persona no tiene molestias o se hizo el estudio por un dolor de cabeza y apareció la pelotina. Entonces, es una persona que su evolución va a ser por muchísimos años. Entonces, cada cuánto. Bueno, más o menos le dejamos un control a los seis meses con imágenes. Vemos cómo se comporta. Si sigue todo bien, otra vez a los seis meses. Si sigue todo bien, pues al año. Pero depende mucho de lo que estemos sospechando, ¿verdad? Como habíamos conversado, hay muchos tipos de lesiones. Ok. ¿La ubicación de la lesión determina en algo su agresividad? Bueno, esa es una pregunta, pero buenísima. En los últimos estudios hemos podido aprender que la localización de la lesión determina no solo el conjunto de mutaciones que tenga un tumor, sino además el pronóstico. Entonces, hoy por hoy podemos entender que las lesiones van a comportarse diferente independiente, o mejor dicho, dependiendo de la región del cerebro donde está. Entonces, por ejemplo, estamos hablando solo de lesiones no malignas. No es lo mismo un meningioma que está acá que un meningioma que está en la base del cráneo. No es lo mismo. Ya hemos entendido que el conjunto de mutaciones, que una mutación es un circuito que se altera en la célula y le dice a la célula que se comporte de una manera específica. Entonces, el conjunto de mutaciones va a ser distinto y efectivamente el pronóstico puede ser diferente. Entonces, afortunadamente aquí en nuestro país, desde el 2010 venimos trabajando en la mejora tecnológica y atención de nuestros pacientes. Hoy por hoy podemos clasificar a los pacientes de acuerdo a su perfil de mutaciones, perdón, al tumor que tiene el paciente de acuerdo al perfil de mutaciones. Y con esto seleccionar mejor las terapias de los pacientes. Ok. Si ustedes deciden, digamos, que la lesión no califica para ser observada, no califica para dejarla quietita y seguirla observando, sino que hay que hacer algo con ella, ¿qué se hace? ¿Se deshace, se opera, se retira? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, eso está bien. Cuando vemos una lesión y pensamos que este paciente puede requerir un tratamiento activo, lo primero que tenemos que hacer es discutirlo. Usualmente en la mayoría de los hospitales de nuestro país hacemos sesiones clínicas, donde nos reunimos los radioncólogos, los neurocirujanos, los expertos en imágenes, los expertos en psiquiatría, porque como las lesiones en el cerebro pueden producir alteraciones cognitivas y en el proceso de pensamiento tenemos que analizarlo junto con ellos, personas de trabajo social, medicina paliativa, psicología, en fin, un montón de personas y proponemos opciones de manejo. Las opciones de manejo pueden ser, como lo habíamos comentado, observar, puede ser operar y pueden ser tratamientos de radiaciones. Algunas veces, no son la mayoría, podría ser inclusive tratamientos de quimioterapia, pero esto es una recomendación que damos en un grupo de expertos que hemos aprendido y como la Biblia no lo recuerda, en la multitud de consejeros está la sabiduría y eso es lo que tratamos de darle a nuestros pacientes, el mejor consejo para ellos y por supuesto dialogarlo con ellos. Cada persona tiene que tomar un control activo de su padecimiento y de las decisiones. La medicina moderna nosotros incorporamos al paciente que finalmente es el que decide qué terapia quiere y es algo que practicamos hoy por hoy en nuestros hospitales, los hospitales privados y en la seguridad social. Ok, la cirugía de un tumor en el cerebro es muy compleja. Uno desde aquí, sin ser experto, piensa que es algo súper complicado. Bueno, y es súper complicado. Yo veo a mis compañeros neurocirujanos de los que aprendo muchísimo, hacen unas cosas maravillosas. Imagínense, Randal, que hoy pueden abrir un cráneo, entrar a un cerebro con un paciente despierto. Wow, sí, sí he visto. Pueden mapear el cerebro entendiendo qué parte del cerebro cumple una función distinta para retirar las zonas afectadas sin dañar la función. Pueden operar a un paciente haciéndole un monitoreo de los nervios craneales para no afectarle los nervios craneales a estos pacientes o a estos usuarios. Entonces, sí, la tecnología que tenemos en nuestro país nos permite hacer cosas lindísimas. Yo me siento tan orgulloso de ver el trabajo de mis compañeros de neurocirugía que hacen cirugías súper complejas, no complejas, súper complejas. Y dejan a nuestros pacientes en mejor condición para que el resto del equipo podamos tener una persona en mejor condición y darle un tratamiento propio. Claro, claro. Bueno, hablemos del otro grupo, de los tumores malignos. ¿Qué pasa si se descubre que el tumor es de esta característica? Sí, bueno, cada vez es más frecuente la presentación de tumores en el sistema nervioso central. De estos, un poco menos de la mitad van a ser tumores malignos. Los tumores malignos los vamos a dividir en dos grupos grandes. Un grupo grande son las enfermedades que han nacido fuera del cerebro, pero que han atacado el cerebro o el sistema nervioso central. Esto es lo que llamamos metástasis. Y el otro grupo importante de enfermedades malignas son las que nacieron propiamente del tejido cerebral. Este es un grupo muy especial. Cada vez hemos aprendido más y tratamos de mejorar más nuestro abordaje en este grupo de pacientes. Cuando tenemos la sospecha clínica, hacemos las imágenes, vemos dónde está la lesión, nuevamente discutimos con el grupo de expertos qué hacer. Usualmente este grupo de pacientes en los tumores que nacieron en el cerebro, o sea primarios, el primer abordaje va a ser la cirugía. La cirugía nos permite saber qué tipo de enfermedad es, porque hay más de 120 tipos de enfermedades primarias que atacan el cerebro, pero además, como comentaba hace unos minutos, conocer las mutaciones que tiene. De acuerdo a las mutaciones podemos entender pronóstico y también factores predictivos de respuesta a tratamientos. Posteriormente discutimos otra vez los hallazgos y definimos un camino para que este paciente pueda andar por ese camino acompañado por todos nosotros. Ok. Quería ir alternando algunas preguntas que nos están haciendo. Muchas gracias, por cierto, porque hay muchas inquietudes sobre el tema. Bueno, dice Ricardo Arias, el doctor menciona que una de las posibles causas podría ser la radiación. Mi consulta es si una persona que ha trabajado por muchos años en agricultura, utilizando fungicidas, yerbicidas o venenos que pueden ser inhalados a largo plazo, ¿esa podría ser una causa posible de tumor? Bueno, efectivamente cualquier químico externo podría ser una causa. Todos conocemos aquí en nuestro país, ha habido antecedentes importantes de intoxicaciones con agroquímicos que finalmente han producido un efecto biológico. Entonces, para contestarle a nuestro televidente, sí, algún químico podría eventualmente producirlo. Lo que pasa es que no todo el cuerpo responde de la misma manera. Entonces, que se haya encontrado una asociación directa con enfermedades del cerebro, no. No, habrá que ver qué tipo de químico es el que está expuesto. Él, y por supuesto, las buenas prácticas y evitar la exposición, siempre lo aconsejable. Muy bien. Cintia Bent, mi hijo de 8 años, soy diagnosticado con un germinoma SNC. Gracias a Dios, pasó el tratamiento de quimioterapia y de radioterapia y está en seguimiento. Ella le pregunta, ¿qué secuelas podría tener y si se puede volver a formar? Bueno, todos esperamos que este chico esté bien. Afortunadamente, los tumores germinales son tumores de un buen pronóstico. Con tratamientos de quimioterapia y radiación, la mayoría de estas personas pueden tener una vida normal. Eso es lo que esperamos. Desgraciadamente, cuando hablamos de tumores, siempre tenemos que entender que existe una posibilidad de que el tumor regrese. Yo les explico a mis pacientes, hay posibilidades muy altas y posibilidades muy bajas. Por ejemplo, tirarme de paracaídas, hay una posibilidad más alta de tener un accidente que venir en auto acá en la mañana. Yo llegué hoy sin ningún inconveniente, no tuve ningún accidente. Entonces, posiblemente los tumores germinales tengan una posibilidad muy baja de regresar. Y además, y esto no lo hablo para ellos, pero cuando estos tumores regresan, aún así en esa circunstancia, hay una posibilidad de que el tratamiento sea curativo. Son enfermedades que tienen hoy por hoy un pronóstico muy bueno y favorable. Ok. Y preguntaba ella por las secuelas, que podría tener esto. Bueno, las secuelas dependen de los tratamientos. Hay detalles que nos faltan. Por ejemplo, en qué parte del cuerpo tuvo el tumor germinal. Ok. Los tumores germinales pueden desarrollarse en el cerebro y pueden desarrollarse en el cuerpo. En el cerebro, cuando hablamos de tumores germinales en el cerebro, estos pacientes se tratan con quimioterapia y radiaciones. Entonces, dependiendo del tipo y del tamaño de la lesión, así pueden cambiar. Entonces, es muy importante que él tenga un control. Tenga un control con psicólogos, psicólogos especialistas en el desarrollo del sistema nervioso central para que nos ayuden a ir diseñando estrategias para que este chico tenga una vida normal. Entonces, uno de los principales que tenemos que tener en cuenta sería el desarrollo cognitivo de un muchacho. Entonces, eso es lo que hay que vigilarle a él. Listo. Marijo H.M., mi sobrina tiene 33 años y le detectaron un tumor en la raíz del cerebro. Ha estado con muchos dolores de cabeza, perdió la movilidad del brazo derecho, del pie derecho. Los médicos no han podido hacerle nada porque dicen que es muy complejo y que si la operan podría quedar parapléjica en una silla de ruedas para siempre. En este caso, ¿qué recomendación nos da usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, qué complejo, ¿verdad? Tenemos poca información. Sí, 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 yo le entiendo. Lo que sí es que el cerebro tiene partes, yo le llamo la caja de breque. Todos podemos tener aquí las cámaras, las luces, el televisor funciona, pero toda esa energía llega a un punto donde se concentra. Entonces, si a nosotros se nos daña la luz, se cambia y el resto funciona bien. Pero si se nos daña la caja de breque, algo va a dejar de funcionar. Entonces, estos tumores que le llamamos de la línea media de estructuras centrales, por ejemplo, tálamo, tallo, que supongo que a ella se refiere a estas estructuras, son muy difíciles de abordar. Porque si hay un tumor ahí, ya produce una lesión. Pero además, si un cirujano se mete a quitar ahí algo, de fijo va a producir una lesión. Entonces, son muy difíciles y complejos de abordar. La mayoría de los pacientes terminamos haciéndoles algún tipo de tratamiento de radiaciones para intentar controlar esas células externas, ajenas al cuerpo, y que dejen de molestar lo más posible. Y no necesariamente, esto quiere decir que va a recuperar las pérdidas que ya ha tenido. Y esto es lo que yo le digo a los pacientes, que a veces tenemos que enfrentar las secuelas. Secuelas de la enfermedad y las secuelas de los tratamientos. Bueno, mi colega y amiga Ginés Rodríguez, a quien yo creo que usted conoce porque me mandó un mensajito por el tema de Gerardo, su marido, nos está pidiendo que hablemos de la relación que existe entre la neurofibromatosis tipo 2 y su relación con los tumores. Porque dice que parece que el tema de Gerardo va por ahí. Entonces, quería pedirle que, aparte de saludarlos a Ginés y a Gerardo, que nos explicara. Bueno, mis buenos deseos a ambos y el cariño. El gen del NF, la neurofibromatosis, es un gen que lo que hace es controlar, detiene. Él controla el crecimiento. Entonces, hay algunas personas que ya pueden tener ellos una mutación germinal. Eso quiere decir que es algo que se podría heredar. Y entonces, pierden el control de un grupo celular. Acordémonos que hablábamos de los genes hace un ratito. Entonces, imaginemos todos los genes como un circuito. Un circuito muy complejo con varios fios. ¿Verdad? Como le decíamos antes, fios de esos. Si se daña uno de estos fios, va a producir que ese circuito funcione mal o que funcione diferente. Entonces, en la neurofibromatosis, ese circuito funciona diferente. Pierde el control. Y entonces, empiezan a crecer células cuando no deberían hacerlo. Por ejemplo, como bien decías al inicio, un tumor se desarrolla por un crecimiento anormal. La pérdida del control de ese ciclo celular hace que crezcan las células de una manera exagerada. Y esto forma finalmente un tumor. Estos tumores de la neurofibromatosis suelen ser en nervios o precisamente en las meninges. Y una de las cosas importantes es que se ha asociado la pérdida de este gen con meningiomas más agresivos. Como mencionábamos al inicio. Entender en qué localización hoy nos da clave de qué conjunto de mutaciones podría tener. Y hacer que las enfermedades se comporten de una manera más agresiva del usual. El 80% de los meningiomas que se diagnostican tienen un comportamiento muy benigno. Los pacientes duran años con esa enfermedad. Muchas veces decidimos no tratarlos al inicio, sino esperar. Pero eso quiere decir que hay un 20% de estos que se van a comportar diferente. Hoy, con la ingeniería genética y los estudios genéticos, podemos entrar a esa célula, ver qué mutaciones tiene y poder anticipar un comportamiento más agresivo de lo usual. Por el otro lado, y es muy importante para todos los televidentes, es que no necesariamente esta mutación de la neurofibromatosis se porte en todo el cuerpo. Por lo tanto, no es heredable. Sino que ese conjunto de células sufrió una mutación. Entonces hay que diferenciar que la mutación esté en todo el cuerpo o que solo el tumor la tenga. Y esto es muy, muy importante porque si no vamos a cargar de ansiedad o de preocupaciones a un montón de personas. Inclusive los pacientes con neurofibromatosis no todos van a desarrollar tumores y no todos van a tener tumores malignos. Justamente Laura Bravo le pregunta qué porcentaje de tumores malignos son hereditarios y a qué generación afecta. Es decir, si un hombre tiene el tumor, si se lo hereda a sus hijos o es más frecuente en sus nietos. El porcentaje es bajísimo. Bajísimo. Los tumores malignos poca vez tienen algún factor que sea hereditario. Muy poca vez, rara vez vemos un paciente que tenga un tumor que sea hereditario. Entonces, en general, en mi consulta, cuando yo estoy delante de una familia, ellos preocupados, el mismo enfermo preocupado por sus hijos o hijas, lo primero que le tengo que decir es no, esto no es hereditario. Estamos hablando de algunas pocas excepciones que no son las comunes, pero en general no se deben preocupar por heredarle a los hijos esto. Ok. Doctor, nosotros tenemos la herramienta del WhatsApp para que la gente también mande preguntas en video y le acaban de mandar una. Vamos a verla ahí en el monitor. Hola doctor, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo tiene una flexopatía. Él es a la espera de una amputación, el cual es tanto el dolor que él tiene en su mano que detona el dolor de cabeza. Son hasta tres, cuatro horas de dolor de cabeza, el cual termina en una convulsión. Nos indican que esa base del dolor que él convulsiona, eso puede ser posible o puede ser algo más. Gracias. Gracias a usted. Bueno, qué interesante consulta. Bueno, una flexopatía quiere decir que un conjunto de nervios está dañado. Los nervios de nuestro cuerpo tienen dos funciones. La motora, se mover una mano, pero además que esa mano sienta. Y los nervios van combinados. Dentro del mismo nervio va una parte sensitiva y una motora. Entonces una flexopatía quiere decir que tiene un problema en un conjunto de nervios. Los plexos más comunes es el plexo brachial que va por el cuello y da el movimiento y sensibilidad a nuestra mano. Eso explica por qué tiene las molestias y el dolor. Entonces el manejo del dolor en este tipo de pacientes es dificilísimo. No es fácil, es dificilísimo. Yo me siento triste de escuchar que a alguien le van a hacer una amputación por una patología de estas. Porque, bueno, la pérdida de la funcionalidad es inmensa. Ahora, que esto se asocia a una convulsión no es algo que normalmente los médicos esperemos. Porque el dolor es dolor y normalmente no termina desencadenando una convulsión. Entonces sí, efectivamente yo creo que debemos investigar un poquito más, ver cuáles son otras molestias que pueda tener, pero posiblemente yo al menos pienso que debe investigar un poquito más a nivel cerebral. Los pacientes que tienen convulsiones, su lesión tiene que estar en el cerebro. Porque una convulsión es un cortocircuito que se hace en el cerebro. Y que esto se manifiesta de alguna manera en el resto del cuerpo. Entonces, en primera instancia y sin conocer mucho, pensaría que no deberían estar asociados el dolor con una convulsión. Si no, todos nuestros pacientes con dolores intensos tendrían convulsiones. 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 Le entiendo. Doctor, independientemente del tratamiento que se le dé a la persona, ¿por cuánto tiempo después tiene que seguir en control para el resto de su vida? Uy, estos pacientes nosotros los seguimos, dependiendo del tipo, o sea, maligno, no maligno, pero los seguimos por décadas. Un paciente es que cuando yo los veo le digo, Meire, mejor llévemonos bien, porque esto es como un matrimonio. Randal, nos seguimos por 20 años, con resonancia y resonancia. Y es ahí cuando hay que desarrollar un vínculo con nuestros pacientes, que es lo que tratamos nosotros, de desarrollar ese vínculo de unión para que los pacientes entiendan la importancia de un seguimiento por muchísimos años. Doctor, muchísimas gracias. Hemos aprendido montones. Tiene usted una capacidad de explicar lo difícil, para que lo entendamos, asombrosa. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Un comentario de 10 segundos. Dele. Hoy, ya vi que todo el mundo saludó cumpleaños. Está cumpliendo años mi sobrina, Jimena Granera, que vive en Liberia. Hombre. Entonces, quiero saludarte, Jimena. Te queremos mucho. ¿Cuántos cumple, sabe? 16 añitos. Ah, sí, está. Está apenas para el saludo. Está empezando. Disfrutando de la vida. Muchas gracias. Bueno, les voy a dejar los contactos del doctor Alejandro Blanco. Tiene un teléfono que es el 2296 9638. Correcto. ¿Verdad? Y el correo, alejandro.blanco, radiosirugiarobótica.com. Correcto. Esos son. Ahí está apareciendo en pantalla para que lo anoten. Les repito, el teléfono es 2296 9638. Que pase un lindo día. Gracias. Igual a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Eh! ¡Eh! ¡ eh! ¡IT!